Luna Creciente, el canal de la familia. ¡Monosílabo! ¿Qué vamos a jugar hoy? El día de hoy vamos a jugar un juego llamado Rainbow Friends. Amigos del arco iris, ¿y de qué trata? Bueno, es un juego que tiene algo de susto. ¡Ay, de susto! ¡Ay, yo no quiero que me asusten! ¡Ay, me da miedito! ¡Vamos a jugarlo y ya verás! ¡Ay, aquí está! ¡Hay un monstruo en la portada! ¿Estamos en un autobús? ¿Qué vamos a esperar aquí, monosílabo? ¡Este autobús nos va a llevar de excursión! ¡Ay, hay mucha gente! ¡Nos está saludando! ¿Y tenemos una caja? Sí, es una caja que es para esconderse, ¿verdad? ¡Ajá, ajá! ¡Con la letra B nos metemos en la caja! ¡Y si le damos a la C, nos podemos agachar! ¡Ay, ¿y de qué nos vamos a esconder, monosílabo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya verás! ¡Aquí estamos de excursión! ¡Mira, estamos dentro del autobús! ¡Pero adónde vamos! ¡Vamos al mundo extraño! ¡Pero observa! ¡Nos cambiaron la flecha! ¡Nos vamos a desviar a otro lado! ¡Ay, no, autobusito! ¡Autobusito no te desvíes! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Era una trampa! ¡Y el autobús tuvo un accidente! ¡Y mira! ¡Están llevándose a alguien! ¡Ay, monosílabo! ¡Ay, ya me está dando miedito! ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, dicen que somos bienvenidos y necesitan nuestra ayuda. Estos bloques se cayeron y todo lo que tenemos que hacer es encontrarlos y volverlos hermanos. ¡Ay, ese es nuestro primer trabajo! ¡Ajá, ajá! ¡Pues dale, monosílabo rápido! ¡Busca esos bloques! ¡Hay que buscarlos por todo el lugar! ¡Es muy grande el espacio! ¡Pero se me olvidó decirte! ¡En cada misión hay un monstruo nuevo! ¡Ay, y nos va a asustar! ¡Ajá, ajá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira! ¡Detrás de la puerta está el monstruo y encontró a una persona! ¡Huye, monosílabo! ¡No quiero que nos asusten nada! ¡Sí! ¡Hay que ir corriendo buscando los bloques y evitando que el monstruo nos vea! ¡Vamos a ver qué conseguimos por aquí! ¡Mira! ¡Es un bloque! ¡Felicitaciones, monosílabo! ¡Qué bien! ¡Ahora hay que ir al teatro donde hay que colocar los bloques! ¡Mira! ¡Es muy importante esconderse! ¡Siempre hay un rincón donde podemos escondernos por si viene el monstruo! ¡Mira! ¡Este es el monstruo! ¡Sí! ¡Se llama Blue! ¡Ay, Blue! ¡Tienes los ojos muy grandes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No nos vayas a atacar, Blusito! ¡Oh! ¡Con cuidado, monosílabo! ¡Por ahí puede estar el monstruo! ¡Ay, ay, ay! ¡En cualquier lado puede estar! ¡Mira! ¡Ahí está Blue, el monstruo! ¡Corre, monosílabo! ¡Cuidado! ¡Métete en la caja! ¡Métete en la caja! ¡Pero ya es muy tarde! ¡Me vio! ¡Tengo un signo de exclamación! ¡Me va a agarrar! ¡Ay, nos atrapó! ¡Perdimos esta partida! ¡Ahora hay que repetir todo otra vez! ¡Pero en cámara rápida! ¡Sí, estábamos en el capítulo 1! ¡Íbamos para el parque de excursión! ¡Pero de repente alguien nos cambió el aviso y nos fuimos a otro camino! ¡Donde tuvimos un accidente! ¡Y ahora vamos a ayudar a alguien a conseguir unos bloques! ¡Comencemos! ¡Así es, Nicolá! ¡Aquí estamos buscando más bloques! ¡Vamos por todos los caminos, pero con el cuidado de no encontrarnos al monstruo! ¡Ahí está! ¡Corre, monosílabo! ¡Corre! ¡Que te va a asustar el monstruo! ¡Métete en la caja! ¡No te vio! ¡No te vio! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo miedito! ¡Va a pasar cerca de nosotros! ¡Ay! ¡Tomó una niña! ¡Ay! ¡Pero ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Mira! ¡Conseguimos a un seguidor acá! ¡Sí! ¡Está en la caja! ¡Pero nos puede ver! ¡Contéstale, monosílabo! ¡Es uno de nuestros seguidores! ¡Bien! ¡Claro que sí! ¡Ajá, ajá! ¡Y vamos a seguir con nuestra partida! ¡Ya se fue el monstruo! ¡Podemos salir de la caja y seguir adelante! ¡Ay, pero con cuidado, monosílabo, que me da mucho miedito el monstruo blue! ¡Mira, Nicola! ¡Estos túneles, si nos agachamos, podemos entrar y el monstruo no pasa! ¡Qué bien! ¡Y nuestro amigo está con nosotros también! ¡Qué bueno! ¡Si seguimos las flechas azules, podemos llegar al teatro para ver cómo va la construcción de los bloques! ¡Cuántos faltan! ¡Vamos a ver si podemos llegar a... ¡Cuidado! ¡Cuidado el monstruo! ¡Corre, monosílabo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Te metiste en la caja! ¡No te ve! ¡No te ve! ¡No te ve! ¡No te vio! ¡Qué bueno, monosílabo! ¡Felicitaciones! ¡Ajá, ajá! ¡Una característica del monstruo es que es muy alto y a veces no nos ve por lo alto! ¡Vamos a seguir adelante! ¡Siguiendo las flechas azules! ¡Ah! ¡Aquí está el teatro y mira! ¡Guau! ¡Casi está construido todo! ¡Sí! ¡Sólo faltan encontrar siete piezas! ¡Siete piezas! ¡No es nada! ¡Vamos a ver dónde las encontramos, monosílabo! ¡Mira! ¡Ya están encontrando más y más bloques! ¡Mira! ¡Ahí está el monstruo otra vez! ¡Cuidado, monosílabo! ¡Métete en la caja! ¡No te ha visto! ¡No te ha visto! ¡No te ha visto! ¡Y creo que se fue! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Y sólo falta un bloque! ¡Un solo bloque! ¡Vamos a ver si lo podemos conseguir, monosílabo! ¡El bloque final! ¡Sí! ¡Vamos a seguir por los pasillos buscando el bloque final! ¡Pero con mucho cuidado porque Blue anda suelto por ahí! ¡Ay, sí! ¡Vamos a ver si está en algún lugar! ¡También nos pueden dar pistas, ¿verdad? ¡Siempre nos dan pistas en todos los juegos! ¡Vamos a ver si aquí hay alguna pista! ¡Algo que nos diga dónde está el último bloque! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡En los pasillos siempre va a haber información! ¡Hay que tener los ojos muy abiertos! ¡En algún lado nos va a indicar dónde puede estar el bloque! ¡Mira! ¡Aquí podemos caer y llegar a otro pasillo! ¡Dónde puede estar el último de los bloques! ¡A ver, a ver! ¿Dónde estás, bloquecito? ¡Bloquecito! ¡Bloquecito! ¡Es muy importante entender que hay que tener cuidado! Porque si Blue nos ve por ahí, puede asustarnos y se acaba la partida como la otra vez. ¡Pero yo tengo mucha fe! ¡Mira! ¡Ahí está la pista! ¡Guau, monosílabo! ¡Una pista! ¡Una pista! ¿Dónde está el último bloque? ¡Vamos! 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 ¡Con mucho cuidado por el monstruo! ¡Pero seguimos la pista! ¡Creo que en este cuarto está! ¡Mira! ¡El último bloque! ¡El último bloque lo tiene el monosílabo! ¡Felicitaciones! ¡Ay! 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 ¡El monstruo! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Ya estoy muy asustado! ¡Tienes que esconderte! ¡Ay! ¡Ahí pasó! ¡Ahí pasó! ¡No pasó nada! ¡Seguimos adelante! ¡No ha pasado nada! ¡Tenemos que colocar el último bloque y ganamos! ¡Ay! 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 ¡Qué miedito! ¡Mono sílabo! ¡Eres! ¡Eres! ¡Eres un crack! ¡Crack! ¡Eres el prrrrrrro! ¡Vamos al teatro! ¡Antes de que el monstruo nos vea! ¡Seguimos! ¡Y aquí! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Escóndete monosílabo! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Mira la baba cómo le sale por la boca! ¡Poco a poco vamos a ir al teatro! ¡Y! ¡Colocamos el último bloque! ¡Ganamos monosílabo! ¡Felicitaciones! ¡Me encanta! ¡Me encanta este juego monosílabo! ¡Pero cómo hacemos para jugarlo otra vez! ¡Mira! ¡Parece que próximamente va a haber otro monstruo! ¡Podemos hacerlo simplemente suscribiéndose al canal y dándole likes! ¡Y volvemos a jugar el juego! ¡Denle like y suscríbanse por favor! ¡Saludos! ¡Ajá! ¡Ajá!